Yo me fui pa' la serradía con el corazón en las manos Allí me maté trabajando que ni los domingos salía Para darle a la negranía lo que le he prometido tanto La suerte estaba de mi lado porque a cada rato llovía Mi cultivo desarrollando y yo rebosante de alegría Mi cultivo desarrollando y yo rebosante de alegría Pero siempre me invadía aquel pensamiento malo Unas veces con los soldados y otras con la policía Unas veces con los soldados y otras con la policía Cuando vi mi cosecha lista Dejé unos muchachos cortando cuando vi mi cosecha lista Dejé unos muchachos cortando salí a ver si estaban comprando Me dijeron que todavía que los dólares no venían Porque estaba el mercado malo regresé pa' la serradía Y allá pasaba soñando que andaba montado en un carro Y en su casa la negra mía Que andaba montado en un carro Y en su casa la negra mía Pero no se me salía Ese pensamiento malo Unas veces con los pintados y otras con la policía Unas veces con los pintados y otras con la policía Compadrito K.O. Mendoza Siempre pa'lante ¡Chumba! Quedó lista la mercancía Al fin termine mi trabajo Quedó lista la mercancía Al fin termine mi trabajo Me dijeron que están comprando Pero el precio no lo sabía Regresé pa' la serradía Saqué cuenta de mi trabajo Y vi que estaba por debajo Del precio que le tenía Y vi que estaba por debajo Del precio que le tenía Pero no se me salía Ese pensamiento malo Pero no se me salía Ese pensamiento malo No le cayeron los soldados Pero cayó la policía Y quedé sin plata y sin carro Y sin casa la negra mía No le cayeron los soldados 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 Gracias.